¡Hola chicos! Yo soy Arquid, bienvenido a un nuevo video. ¿Ya hay de nuevo viejo? Sí chicos, esta vez no me quedé dormido, así que esta vez sí vamos a tener la etapa a tiempo, cosa de que puedan ver cómo pasar esta etapa, así que bueno, primeramente vamos a ir acá a mi página de YouTube para ver los saludos que han dejado en el video de la etapa número 2. Si vos querés aparecer en el video de la etapa número 3, bueno, simplemente dejamos un mensaje ahora en este video que voy a subir, que va a ser la número 3, y vas a salir en la etapa número 4, ¿no? Así que bueno, un saludito ahí para María Alejandra Ortiz, ¿no? Un abrazo para vos desde Venezuela, nos escribió ella. Tania Burgos, ahí dice que ya consiguió su medallita, perfecto, muchísimas gracias por participar acá en los comentarios. Germán Quinto también, un saludito para vos, para Emanuel Islas, saludito para vos también. Desde México, un saludal, dice Ibernilo Vázquez Guevara, saludito para vos también, ya consiguió pasar, dice la primera fase, bueno, perfecto. Miguelito González de Buenos Aires, saludos para vos, para José Vidal Vidal, saluditos. Nos deja ahí a su formación también, en automático, perfecto, para algunos que le costó pasar entonces. Rosita Díaz, un abrazo para vos, dice Pelí día del hombre desde Colombia. No sabía creer el día del hombre, mira vos, muchísimas gracias, así que bueno. Juan Carlos Trijo, Trinidad, saludito desde México, un abrazo a vos. Alejandro, también, saludito para vos también, para Rip Ghost of the Doom, saludito para vos. Para Maritza, saluditos, si siempre esperando los videos, dice, bueno, muchísimas gracias. Anto Martínez desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, un saludito para vos. Heretic dice, saludos a Arke, bueno, nos manda ahí el gremio, si alguno se quiere inscribir en el gremio, bueno, ahí tiene, o sea, que si están buscando gremio, aprovechen. Scamander M, saluditos para vos también, nos deja ahí en la formación, perfecto. Para Sergio, dice, muchas gracias hermano, bueno, muchas gracias a vos por pasar por los comentarios. Emil Lohan Batka, saludos para vos también desde Alemania, wow, salió bastante lejos, ¿eh? Ian Marcos, gracias bro, dice un saludo para vos. Ibernilo Vázquez, de vuelta, dice saluditos, bueno. Carlos Francisco Murillón Martínez, saluditos. Caballero JLM, dice, me encantan los videos, bueno, las etapas de los detalles limitados. Pero, la verdad que a mí también es algo de lo que más me gusta dentro del juego. Peluga Walman ahí, un saludito para vos también, para Aaron Mejía, saludito para vos, para Douglas Alegre desde Guatemala también, saluditos para vos. Marisa ahí nos dice buenas noches, saluditos para vos también, para Bayron Omar Leiva Gómez, un saludito para vos. Para Omar, para Germán, Germán, Félix Germán Cepeda Mar, ahí está, dice, hola. Bueno, un saludito para vos, para David Osuna, saluditos para Ibernilo Vázquez Guevara, a mí me pide saludos, que ya lo haya saludado. Y Lucas Tobías Suárez ahí también nos pide saluditos, así que bueno, quedan todos saludados. Vamos acá directamente a lo que es el desafío limitado. Desastre oscuro, donde vamos a estar consiguiendo en este caso una medallita más de lo que es Astrid o muñeca mecánica. Así que ponemos directamente desafío. Muy bien, acá nos enfrentamos al boss, que es a la escarcha. Dice, un antiguo dragón despertado por el orden oscuro, se cura a sí mismo con cada ataque. Encuentra una manera de evitar que ataque, ¿no? Obviamente va a ser estuñándolo. Así que ya sabemos que tenemos que llevar héroes que tengan estuñado. ¿Para qué? Bueno, para pegarle cada vez que él se quiera curar. O sea, cada vez que quiere atacarnos, le vamos a tener que cortar eso para que no se cubre. Después tenemos acá, bueno, lo que es una... una sticks, un trix. Que, bueno, no hacen demasiado daño, pero bueno, entre todos, un montón van haciendo algo de daño, ¿no? Y después tenemos estos de acá, que bueno, se van devolviendo vida entre ellos. Y también creo que levantan algunos héroes del suelo, lo cual es bastante importante. Porque a cualquiera de los héroes que lo levante del suelo, nuestra sanadora, en el momento que sane, al que esté levantado y no esté tocando el suelo, no lo va a curar, ¿no? Entonces, atentos a ese dato. Dice que todos los héroes tienen que sobrevivir, que tenemos que llevar a Muñeca Mecánica y a la Brujordica. Así que ponemos directamente luchando. Muy bien, ya estamos acá dentro de la selección de héroes. Y acá vamos a estar llevando cualquier tanque que tengan. No, es exactamente lo mismo. Vamos a llevar en este caso a Wesley. Vamos a estar sanadora. No voy a llevar porque ya tengo acá una sanadora, entonces no tiene sentido llevar otra. Pero sí, necesitamos llevar el tuneo, como habíamos dicho. Así que, obviamente, la vamos a llevar a lo que es en este caso incineradora. Y acá, muy importante, quiero terminar a los que les vaya quedando poca vida con un flechazo. Y, obviamente, lo voy a hacer con rastreadora, ¿no? Bien, con esa información creo que estamos bastante bien. Así que ponemos directamente desplegar. Bien, acá tenemos bastante daño. Así que acá voy a simplemente dejar que se vayan pegando. Sobre todo para cargar las Supremas. Es muy importante que lleguemos con las Supremas cargadas a la siguiente pantalla siempre. En este caso. Ahí está, perfecto. Fíjense. Supremas totalmente cargadas. Vida totalmente cargada. Tenemos que tratar de llegar con esa misma situación. Si podemos, a la última pantalla mínimo. Tenemos que llegar con una o con dos Supremas cargadas que tengan estuneo. Es decir, no con la de ellas, sino con alguna de la de ellos cuatro. Así que, muy importante eso, ¿eh? Siguiente. Acá vamos a repartir el daño entre lo que es la parte de atrás, esta, y la parte de adelante. Fíjense que no los puedo, creo que ahí los puedo agarrar todos. Así que, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a agarrarlos a todos estos de acá. Los estuneamos. Y a las arpías les voy a meter una congelación acá con muñeca mecánica. Bien, acá voy a meter daño hacia adelante. Pues, a sacarme uno de encima. Está perfecto. Y con ella vamos a ir pegando aquí a alguno que le quede poca vida, ¿no? En este caso, creo que, a ver... Está más o menos los dos igual, así que le voy a pegar a este. Bien, ahí está. Ahora ya me centro en esta parte. Me olvido de la parte de allá porque solo quedó uno. Así que, directamente, me voy a centrar en la parte trasera. Bien, ya quedan simplemente tres nada más. Uno adelante y dos atrás. Voy a dejar que se peguen para que se me carguen las Supremas. ¿Ven ahí lo que les decía? ¿Cómo lo levantó en el aire? Si hubiera curado ahí, en este caso, mi brujo Anírica, a Willy no lo hubiera curado porque no estaba tocando el piso, ¿no? Así que, fíjense ese pequeño detalle ahí, ¿no? Bien, ahora vamos a repartir el daño. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a repartir el daño entre lo que es la parte trasera y la parte delantera. Acá es bastante importante y es muy importante que se estén fijando en algún momento en la parte de atrás que va a estar a la escarcha porque mete bastante daño a la escarcha. No solamente porque se va a curar, sino porque nos va a meter mucho daño. Entonces, los que están adelante nos pueden matar. A veces, quizás, lo que es en este caso, la herpía. Tiene mucha vida y es muy dura de matar, ¿no? Va a quedar sola hasta el final ella. Entonces, si nos centramos demasiado en la parte de adelante y no miramos atrás, no va a terminar matando a la escarcha. Así que, muy importante acá, estén atentos, fíjense, que he llegado con cuatro o tres, ¿no? Con tres estuneos y con, en este caso, un flechazo o un one shot, ¿no? Siguiente. Bien, acá voy a tirar primeramente, como les digo, esta larpiesta que está acá, quizás que quedó sola ahí, es bastante dura, así que voy a tirar esto acá, agarrando estos cuatro que son un poquito más frágiles y lo que es muñeca mecánica, se lo voy a tirar a la escarcha, cosa que me dé tiempo a ir cargando los otros poderes, ¿no? Bien, ahí ya, fíjense, esto me lo saqué encima. Puedo meter esto acá y tratar de sacarme encima este también. Esto lo voy a tirar acá atrás, sobre ella. Bien, voy a tirar esto de nuevo. Ahí está, cosa de atontarlo un poco. Bien, ahora vamos a empezar a meterle daño a este, cosa de sacármelo encima, porque también fíjense que tenemos tiempo, ¿no? Meto esto acá. Bien, y acá voy a meter esto. Bien, ya me saqué a uno de encima, perfecto. Ahora acá me voy a dedicar a la arpía, pero acuérdense, no se olviden de lo que es a la escarcha, ¿eh? Porque, como les digo, la arpía es bastante dura. Bien, a ver si puedo agarrar los dos. No, no puedo agarrar los dos, así que me voy a centrar en la arpía, cosa de sacármela encima rápido. Ahí está. Ahora voy a espinear acá. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presten atención, vamos a esperar que se carguen las Supremas. Ahí está, perfecto. Una vez que se cargaron, tiramos la primera. Esperen a tener cargada la Suprema de muñeca mecánica para tirarla. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es empezar a estunearlo de a poquito, para que no recupere vida. Entonces, ahora le voy a tirar esto. Fíjense que ya le vamos a sacar bastante vida. Cuando se quiera mover de vuelta, ahí está, para que no se cure, le voy a pegar con este siguiente estuneo. Eso me va a permitir llegar al estuneo, en este caso, de lo que es, en este caso, incineradora. Ahí está. Y ahora le puedo pegar acá con este, o con el de cualquiera que tenga, ya tengo el de incineradora prácticamente. Ahí está, lo tenemos acá, le metemos, y entonces no le permitimos que se cure. Ahí está, fíjense. Somamente fácil, como pueden ver. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro requisitos cumplidos. Una nueva medallita. Siguiente. Ahí está, ya es completado el desafío ilimitado, etapa tres. Así que, bueno, venimos sumamente bien. Así que, bueno, ahora vamos a estar sacando, acuérdate, mañana, 10 de la mañana, un segundo video con dos formaciones más de esta etapa, de la etapa número tres, con otro ser de Free to Play, y otra con héroes que ya hemos ganado en otros desafíos ilimitados. Así que, bueno, si te gustó, si te sirvió, déjame un rico like, déjame un comentario, y si no te suscribiste, métele un cabezazo al botón rock que está apareciendo por acá, y suscríbete, papá. Amigo, no, amigo, no. Yo soy Ar, que nos está viendo un poco en dónde, en el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!